La Alfa no sigue tan vigente como el combustible que usa para seguir prendiendo fuego a los muchachos bravíos que según cuenta la añeja B de Tonga supo pasar por las armas. Ahora parece que el que va a arder en la mediática hoguera de Grace es Fabián Llanola que tendría un desafío mucho más chivo que el de la blancura. Yo tengo la información de que alguien más en el elenco estaría tirándote los parras. Sí, 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 alguien está tirando, pero bueno, está bueno, ¿no? ¿Estás? ¿Me lo confirmás? Obvio. Están pasando cosas, sí, están pasando cosas de este... ¿Qué corno pasa ahí? Están pasando cosas, sí, están pasando cosas. ¿Podrías tirarme...? Afortunadamente estamos todos muy vivos. Pablo Alarcón, que está de novio con Alán. No, no es Pablo Alarcón. Cristian Sancho con Vanessa... No es Cristian Sancho. No, ni es Pablo. Me queda uno. No es uno, es Doman. Me queda Cianola. Cianola le está tirando los perros a la señora Alfe... Esto no es periodismo, esto es ser buchones. ¿Tenemos el móvil? ¿Ya tenemos el móvil? Ajá. ¿Tenemos el directo de Carlos Paz? ¿Entonces dejámelo a Mierichol de Nicomana? Mierichol de Nicomana. ¿Tenemos el directo? Estaba bajo el efecto de estupefaciente. ¿Qué tal? Lizardo Ponce, ¿con quién estás? ¡Opa! Hola chicos, acá estamos amigos de Carlos Paz y mire con quién estás. Gracias. ¡Opa! ¿Cómo estás Fabi? Hola Grace, ¿cómo estás mi amor? Te tengo vista este verano, anoche dos funciones, ¿no hicimos? Reventamos el teatro y me fui para venir. Yo no puedo creer, ayer hicimos dos funciones, terminamos dos menos cuarto de la mañana. Como los conejos, ¿viste? Pero escuchá, José. Yo apenas me estoy levantando lo mejor que puedo. Vos manejaste, te fuiste para allá, estás haciendo un programa, no lo puedo creer, tiene una energía increíble. Y esta señora, que es una diva, que es un mito sexual, que es una persona muy tierna, muy dulce, muy cariñosa, muy... Tilinga. Cordial, muy sencilla. Y eso es lo que me mata de graciela. Dítenla, dítenla, dítenla. Ay, Dios. ¿Viste la posibilidad que se geste algo de ustedes que trascienda el escenario? Digo, ¿es tu estilo de hombre, Fabián? Oye, tan p***tudo, viejo. Vos decís alcollana, alcollana. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Sí, yo siempre digo, las cosas hay que dejarlas fluir. Por ahí se da, viste, un día, qué sé yo. Ay, qué rica que está la papa. Sí, yo a mí no me gusta forzar las cosas y a Fabián supongo que tampoco. Así que lo que sí existe es mucha química, vuelvo a decir. Tuvieron 10 encuentros sexuales. Recordemos que nuestra baqueteada faranduloca, ni juntando a todo el ejército de depredadoras vedetongas, se podría llegar al prontuario amoroso que posee Grace, a quien parece que siempre le sobraron los hombres, pero le faltó discreción, che. ¿Qué onda con Fabi? Hay como hay rumores de romance. No podía parar de tener sexo. ¿Te gusta Fabi como hombre? Ay, Dios. Que la tengo húmeda. Cuando nos ven juntos también fantasean muchísimo. Creo que eso es parte del inconsciente colectivo que vamos a tener que manejar, Fabi, porque de verdad que tenemos mucha química hace muchísimos años. Reciel Alfano dicen que fue amante del papá de Ricardo Ford. Fue contratada, fue una contratación exclusiva de Felford. Reciel Alfano para una campaña de determinar. Y en realidad el papá la tenía entre la cara de Metida en la Montaga. Y evidentemente hubo una historia. La ves como te quiero, con locura. Y yo también te amo Y sabes que Y sabes que todo mi cuerpo te ama Podemos rememorar, Grace Podemos rememorar Dale, podemos rememorar Yo con todo gusto, porque vos estás soltero Yo también Durgando los archivos encontramos que en algún momento Escobar Gaviria No, no hablé Las puertas de tu corazón dicen Hola, Yanola Hola, Susana Hola, Yanola Yanola, quiero más Yo no soy fácil, eh Viste que andaba chichoneando Con una cantidad de gente Hasta que por fin, bueno Pero Rodrigo Fue un amor muy fuerte Así es la cosa, Doña Parece que a la extensa lista de Grace Se estaría sumando Yanola Y ella, ni lerda, ni perezosa Ya se encargó de que todos nos enteremos Che, en cuestiones amorosas aquello De que los caballeros y las damas no tienen memoria En el caso del Alfano, no aplicaría, ¿no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video